Hoy tenemos cocina vegetariana y vamos a hacer un brunch vegetariano, ¿no? Es una comida entre después del desayuno y antes del almuerzo, ¿no? Una media mañana, así que hoy vamos a preparar una sopa fría de melón y tofu, que es la que tengo aquí, miren. Y también vamos a hacer un rollo de huevo, que está riquísimo, no se pueden perder estas recetas. Aquí tenemos acompañantes para el brunch, así que bueno, arranquemos a cocinar y les dejo aquí la receta para empezar a hacer el rollo de huevo. Ingredientes para rollo de huevo y champiñones, cuatro huevos, dos tazas de hongos, una cebolla perla, una taza de espinaca, una taza de queso fresco, ocho ramas de cebollín. Ya estamos de regreso y hoy, como todos los días, estamos muy contentos de tener en nuestra casa Royal Prestige. A mí me encantan sus ollas y sartenes, aparte que son muy prácticos, ¿no? Con la mejor calidad y en utensilios de cocina. Yo estoy chequeando a ver si está prendido, ¿no? Esto vamos a utilizar al día de hoy, vamos a utilizar el sartén de 10, los sartenes gourmet de 10, los sartenes gourmet de 8 también para la sopa y la plancha sencilla, que es la que tengo aquí. Si ustedes también quieren todo lo que ofrece Royal Prestige, no olviden escanear el código QR que aparece en este momento bajo su pantalla. Y agenden ya su demostración virtual con un distribuidor autorizado. Recuerden que ahora tienen posibilidad de financiamiento, así que no pierdan la oportunidad de tener todo esto en su cocina. Ahora, arranquemos entonces a cocinar, ¿qué les parece? Yo voy a prender un sartén, ¿no? Bueno, los dos sartenes vamos a prender. Que se vayan calentando ahí, ¿no? Y vamos a picar vegetales. Tengo por acá, les quiero enseñar lo que vamos a usar para rellenar nuestro rollo de huevo. Vamos a hacer un mirepoix, no vamos a hacer un corte tan complicado, vamos a hacer un corte rapidito, ¿no? Tengo aquí listos mis vegetales, que son cebolla, pero la vamos a utilizar en esta ocasión. Entonces lo que hacemos es hacerle un corte a la mitad, luego le hacemos un corte en el otro sentido. Miren, y vamos cortando, ¿no? Hola Germán, ¿cómo estás? Hola, hola Jimé, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿qué tal tu semana? Empezando una nueva semana. Empezando con pie derecho, Jimé, como siempre. Invitamos a toda la gente que nos vea a través de las redes sociales para que nos hagan las preguntas, nos hagan sugerencias. Las inquietudes, sobre todo el tema de hoy, para muchos no es muy conocido el tema del brunch. Del brunch, sí. ¿Tú sabes lo que es el brunch, Germán? Mucha gente no sabe lo que es un brunch. Sí, como les decía antes a lo que empezamos el programa, es una comida que se sirve luego del desayuno. Por ejemplo, una media mañana y antes del almuerzo también, ¿no? Entre la mitad, entre el desayuno y el almuerzo. Para que tengan en cuenta, ¿no? Por eso es que son preparaciones súper fáciles y es una combinación entre ambos, ¿no? Es tradicional en Inglaterra, en Estados Unidos también, y con los años he expondido por el mundo. Esto es el brunch, lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a picar igual, ¿cómo les digo? Vamos a hacer un mirepo, entonces son cortes grandes, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo aquí champiñones de dos tipos y vamos a utilizar ustedes en su casa, los que tengan, ya saben. Como siempre les digo, si tienen de otro tipo de champiñones, úsenlos nomás, no se compliquen la vida. Y muy bien, entonces ya está caliente mi sartén. Entonces vamos a poner un poquito de aceite. Y comenzamos a saltear nuestros vegetales. Vamos a poner la cebolla que tenemos aquí. Vamos a poner los champiñones. Con eso suficiente, no voy a utilizar más, esto lo vamos a dar por aquí. Vamos a ponerlos acá. Y esto ya no voy a usar. Tengo acá también... Espinaca. Y vamos a cortarle un chifonade, pero grueso. Miren, así nomás. La espinaca cuando se cocina se reduce bastante y a veces desaparece en la preparación. Por eso vamos a utilizar en un corte grande para que se vea y no desaparezca, ¿no? Por ahí estamos. Limpio aquí un poquito. Importante siempre tener limpia la cocina, ¿no? Y muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es... Tengo aquí cebollín. Vamos a ponerle un poquito de cebollín también. Vamos a dejar unas para decoración. Y otras vamos a ponerle aquí. Así igual, en cortes grandes, ¿no? Vámonos al sartén. Para que le dé bastante sabor también. Tenemos que darle mucho sabor. El broncho entonces es ideal también para la gente que se levanta un poco tarde, ¿no? Ahora que empiezan las vacaciones, los niños en casa. Claro que sí. Por lo general, te levantaste, te amaneciste, te levantaste y ya no alcanzaste el desayuno. Esto te viene perfecto, ¿no? Esta es tu comida. Vamos a condimentar un poco con sal. No mucho porque el huevo también va a tener sal, ¿no? Entonces vamos a condimentar un poco. Vamos a ponerle pimienta también. Muy bien. Ya condimentado esto, movemos bien para que se mezcle bien la sal y la pimienta. Y listo. Esto se queda aquí cocinando, se queda aquí. Ya lo vamos a saltear. Hasta eso, vamos a ponerlo acá, en esta hornilla de acá. Vamos a comenzar a hacer nuestra tortilla de huevo, ¿no? Voy a dejarla aquí. Muy bien. Y el código QR está en tu pantalla en este momento para que veas la preparación del día de hoy con los ingredientes que estamos utilizando, que es importante, ¿no? Para que tú lo hagas en tu casa, no te pierdas la oportunidad de hacer estas recetas. Nos están saludando desde Canadá, desde Buenos Aires. Nos dicen que allá también hacen brunch. Como les dijimos, es algo, es una costumbre que se expandió a través del mundo. Entonces, en muchos países es ya muy habitual el tema del brunch. Sí, ya es muy común que se consume el brunch, ¿no? Por eso les damos la opción hoy día aquí en el programa, para que ustedes tengan recetas de brunch y las hagan en su casa, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí los huevos. Cuatro huevos vamos a utilizar. Estamos pendientes de nuestros vegetales. Los salteamos y que se vayan cocinando uniformes, ¿no? Vamos ahora sí a batir los huevos. Vamos a tratar de que ingrese un poco de aire, así que vamos a batirlos bien, ¿no? Para que sea bien esponjosa la tortilla que vamos a hacer. Vamos a ponerle también un poco de sal y pimienta aquí. Y pendiente siempre de los vegetales, ¿no? A la gente en casa también queremos invitarles para que se inscriban en el sorteo de esta semana. Estaremos sorteando órdenes de consumo de picantería Carchi que nos dejaron el día viernes. Así que tienen chance el día de hoy para que mañana puedan ser parte de este sorteo después del programa. Sí, nos dejaron regalando la semana pasada que vinieron a cocinar. ¿Cuántas órdenes, Jimena, nos van a regalar? Cinco órdenes de consumo. Cinco órdenes. Cinco órdenes familiares. Familiares, vean. No pierdan la oportunidad de ir a comer rico, ¿no? Al hornao pastuso, que estaba delicioso. ¿Sí o no? Estaba rico, muchachos. Estaba muy rico. Escríbanse ustedes, ya saben. A través del link que está en redes sociales, en las publicaciones de Teleamazonas. Ahí hay un link, ahí pon tus datos y ya estás participando para que lleves estos premios, ¿no? Vamos a probar. Esto no tiene que estar tan cocinado, porque también tiene que estar un poquito crocante la cebolla, pero está súper rico dentro del relleno. Está muy rico. Ahora sí, vamos a cocinar el huevo. Esto de aquí ya está, lo voy a apagar. Vamos a poner un poco de aceite. Que se comience a calentar un poquito el aceite, que coja temperatura. Y hasta eso, vamos a darle la última batida aquí a los huevos. Bien batidos, ¿no? Ese es el secreto. Germán, ¿y tú hiciste brunch este fin de semana? ¿Te levantaste tarde? Este fin de semana, bueno, dormí bastante. No me hice brunch, me hice almuerzo ya, Jimena. Ya no alcancé ni siquiera el brunch. Pasé dormido y arreglando la casa. Muy bien, muy bien. Arreglando la casa. Tú sí, buen amo de casa. Soy muy hogareño. Vamos a poner entonces el huevo que batimos aquí en el sartén. Controlamos la temperatura, ahora sí, porque no queremos que se nos queme. Entonces le vamos a bajar un poquito ahí. Y vamos a esperar un minutito hasta que se comience a cocinar el huevo en la parte de abajo. Y luego vamos a agregar los vegetales que salteamos, ¿no? Nos cuentan que en Estados Unidos, por ejemplo, se hace los domingos. Y es muy habitual que la gente acuda a hoteles o restaurantes y que se vayan de brunch. Que se vaya a servir el brunch. Miren, miren. Se come en muchos lados. Es que, como dice Jimena, ya se ha puesto como que de moda el brunch, ¿no? Entonces, es una comida que se sirve luego del desayuno. Para que tengan ustedes en cuenta. Vamos a ir chequeando los bordes de nuestra tortilla. Y vamos a ir desprendiendo ahí un poquito. Germán, nos preguntan para cuántas personas es esta receta del rollo de huevo. Esta receta del rollo de huevo te alcanza para unas tres, cuatro personas. Tres si comes bastante, cuatro si come racionalito, ¿no? O sea, sí. O sea, camarón uno no puede. Camarón uno no. No entra en ninguna de esas dos descripciones. Miren, ya se comienza a hacer la costra en la parte de abajo. Vamos a alzarlo un poquito. Muy bien. Ahora sí, vamos a poner el relleno. Todo lo que saltemos aquí, la cebolla con los champiñones y la espinaca, vamos a poner aquí. No pongas tanto, porque cuando enrolles se te va a hacer muy grueso y a lo mejor se te va a partir. Se te va a romper. Entonces, pon un poco. No pongas mucho. Y tengo acá también queso fresco. Vamos a ponerle queso fresco para que se haga suave, se derrita un poco y sepa súper rico dentro de la tortilla. Germán, nos preguntan en casa si pueden usar otros vegetales y qué otros vegetales podrían ser los que usan. Claro que sí, pueden utilizar los vegetales que ustedes tengan en casa. Pónganse zucchini, les queda bien. ¿Qué más? Otro tipo de cebolla, si tienen cebolla larga. Pimientos también pueden utilizar. Los vegetales que tengan. Tienen brócoli, pónganle brócoli también. Nabo. Con nabo debe quedar muy rico también, ¿no? Lo que tengan en casa. No se compliquen, como siempre les digo aquí. ¿No? Ponemos queso, miren. Ahí está, suficiente. Y ahora sí. Comenzó lo chévere. Vamos a comenzar a darle vuelta a nuestra tortilla con mucho cuidado. La levantamos y con dos espátulas la vamos enrollando. Germán, la gente en casa te saluda insistentemente. Sí. Te agradecen mucho por las recetas, las están preparando y les quedan siempre exitas. Ricas. Siempre probamos aquí las recetas en el programa, ¿no? Para que ustedes tengan opciones súper ricas para ustedes. Miren. Vamos formando nuestro rollo. Todavía hay huevo que está crudo, pero eso nos va a ayudar a sellar la tortilla. Entonces, con mucho cuidado vamos girándola. Miren. Vamos a darle que se cocine un poquito de ese lado y la vamos a girar. Le vamos a dar la vuelta para que se cocine súper bien del otro lado y podamos armar nuestro rollo, ¿no? Miren. Vamos a ir dando aquí la forma con las dos espátulas. Vamos a girarlo. Esto es con mucho cuidado. Se hace con mucho, mucho cuidado. Esta es la parte más complicada de la preparación, ¿no? Pero como ven, se logra. Lo logramos, miren. Tienen que tener paciencia nomás. Y listo. Esto está casi listo, entonces nos vamos a ir al primer corte. Yo les dejo aquí los ingredientes para la sopa fría de melón y tofu. Ya regresamos. Ingredientes para sopa fría de melón y tofu. Un paquete de tofu. Un melón. Una cebolla faiteña. Un pepinillo. Dos tomates riñón. Seis ramitas de menta. La cocina del chef. Ya estamos de regreso y ahora quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Tienen ustedes alguna receta con un toque especial? ¿Qué es solo tuya? ¿Es tan buena que le podrías, le pondrías tu apellido? Inscríbela en www.mirecetapreferida.com.es Y participa por más de 10 mil dólares en premios. Y la posibilidad de que tu receta sea parte del libro Mi Receta Preferida 2021. No esperen la oportunidad. Saquen esas recetas del baúl de la abuela, ¿no? Para que participen. Yo también quisiera tener una receta. Yo quisiera tener una receta vivanco en ese libro. Así que pónganse las pilas, ya pónganse a buscar la receta y participen. Súbanla a la dirección www.mirecetapreferida.com.es. Así que no pierdas tiempo y ya inscribe tu receta para que participes. Muy bien, seguimos entonces. Miren, les quería indicar, acá está el rollo de huevo ya listo. Yo estoy calentando una plancha porque vamos a tostar pan. Vamos a tostar pan para acompañar nuestro brunch. También estamos calentando un sartén. Tiene que estar bien caliente porque vamos a quemar los vegetales que vamos a utilizar para la sopa fría de melón y tofu. Entonces me llevo esto por acá. Y ya mi sartén está bien caliente. Entonces vamos a arrancar, ¿no? Me llevo acá mis vegetales para empezar a cortar muy rápido, ¿no? Vamos a cortar rapidito. Tomate, vamos a hacerlo en cortes grandes. Vamos a sacarle solo esta parte de aquí. Y listo. Esto vamos a quemar para que le dé un aroma súper, súper rico, ¿no? A la sopa. Vamos a tatemar, quemar. Bueno, en esta ocasión sí vale el término tatemar, ¿no? Porque es darle un leve quemado para que tenga ese saborcito ahumado, que da un saborcito rico. Vamos al sartén entonces. Que se comience a quemar ahí el tomate. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Miren, ahora sí, se tiene que quemar un poco, ¿no? Vamos a seguir con la cebolla. Igual, cortes grandes. No se compliquen porque igual la vamos a licuar después. Entonces no hay ningún problema. Ponemos la cebolla también. Germán, los televidentes nos preguntan cómo acceden al sorteo. Les recordamos, tienen que inscribirse en el link que se encuentra en todas las redes sociales. Y en este momento el link también se lo pone justo en este instante en la transmisión de Facebook Live. Así que tienen que acceder e inscribirse con sus datos, los datos que les piden ahí. Y enseguida entran al sorteo para el día de mañana. Muy bien, perfecto. Ya saben, para que participen y se lleven este espectacular premio. Miren, voy a utilizar ajo también. Lo único que hice fue aplastarlos y nos vamos al sartén, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar. Que se queme aquí un poco, ¿no? Mis vegetales, miren, ya están con el color que queremos. Hasta eso yo voy a ganar tiempo y voy a subir mi licuadora. Porque como les dije, vamos a licuar todo lo que estamos quemando, ¿no? Hargo mi licuadora. Y tengo aquí melón, ¿no? Melón verde. Vamos a utilizar el día de hoy. Ya lo tengo picado en cubos. Y casi el mismo aporte del tomate. Vamos a ponerlos también aquí. El melón te va a ayudar a la eliminación de toxinas. Aporta vitamina E y es un poderoso antioxidante que previene dolencias cardiovasculares. Así que a comer melón, a consumir melón. Además es una fruta que tenemos a la mano, no es cara, ¿no? Y somos bendecidos por tener estos ingredientes. Así que aprovechenlos en su cocina. Y que se den cuenta que solo no lo pueden utilizar en un jugo, en una preparación de dulce. Sino también vamos a hacer hoy día una sopa de melón. Para que te des cuenta cómo lo vamos a utilizar. Saludos para la gente de Ibarra, de Yachico. Yachico, del sur de la ciudad de Quito, en el sector de Nueva Aurora, que nos están viendo. Un saludo muy grande. Por el programa y por las recetas, Germán. Gracias, gracias a todos. Un abrazo muy, muy grande. Listo, listos nuestros vegetales. Vámonos a la licuadora. Miren, ya tiene ese colorcito quemado. Que ese es el que queríamos lograr. Muy bien. Tenemos aquí nuestros vegetales. Y tengo acá también pepinillo o pepino. Que está cortado también en cuadrados, cubos por ahí. Vamos a agregarlo aquí. Sin piel y sin pepa, ¿no? Vamos a agregar pepino. Y vamos a condimentar. Vamos a poner un poco de sal y pimienta. Y vamos a agregarle menta también. La menta le va a dar un aroma y una frescura súper rica esta sopa. Tenemos aquí unas hojitas de menta. Miren, vamos a ponerlas aquí. Ahora sí, vamos a comenzar entonces a licuar. Y nos vamos a ayudar con un poquito de agua, ¿no? Para que se licúe súper bien, ¿no? Recuerden que es una sopa. Pero no vamos a poner mucho porque el pepino tiene bastante agua. El melón también. Entonces, queremos que sea espesita la sopa. Vamos a chequear el pan hasta eso. Le falta todavía. Bien licuada, su chino. Muy bien licuada. Ahora sí, ¿está lista la sopa? El código QR está en tu pantalla en este momento para que veas la preparación del día de hoy. Con los ingredientes que estamos utilizando y la receta está muy rica. Vamos a ponerla aquí en un bol porque esto es una sopa fría. Esto se come frío, ¿no? Para los días de calor se utiliza mucho, ¿no? Vámonos a la refrigeradora entonces. Esto se queda aquí enfriando. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos. Ya venimos a comer. Ya estamos de regreso y los estaba esperando para montar ya el plato. Vamos a poner la sopa. Saludamos a toda la gente de Ambato, de Manaví, de Salinas que te están viendo. Qué chévere, mi tierra. Y para todo el Ecuador, yo sé que nos venden desde muchas partes. Así que les mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos siempre. Ahora sí, yo tengo aquí, les quiero enseñar. Tengo tofu frito, ¿ya? El tofu, lo único que se hizo fue pasarlo por harina y luego a fritura profunda, ¿no? Acá está Charlie para que lo vea. ¿Sí? Miren, ahí está cortado en cubitos nada más. Este va a ser acompañante de nuestra sopa. Le vamos a poner aquí. Qué rico, listo. Uno más. Con eso estamos. Nos pregunta la gente en casa qué es el tofu. El tofu es una especie de queso de soya. Es excelente fuente de energía y es un alimento vegetal muy rico en proteínas. Así que lo pueden consumir, es de fácil acceso, es barato y lo pueden encontrar en cualquier mercado o supermercado del país. En cualquier mercado o supermercado, como dice Jime, lo encuentras y date la oportunidad de probarlo. Si no lo has probado, pruébalo. Esto se consume mucho en cocina asiática, ¿no? Comen muchísimo tofu. ¿Y qué le decimos a la gente en casa que nunca ha probado una sopa fría? Bueno, una sopa fría, date la oportunidad. Por lo general la gente piensa que una sopa tiene que ser caliente. Una sopa fría por lo general se come para esos días de calor que te refresque muchísimo. Así que miren, hoy día ha hecho un solazo, así que les va súper bien esta sopa fría que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Bueno, listo. Yo tengo aquí ya nuestro rollo de huevo. Tengo pancito tostado para acompañar. Tengo la sopa. Y vamos a ponerle unas hojitas de menta aquí. ¿Estamos listos ahora sí? ¿No? He terminado de cocinar. Vámonos a la mesa, rapidito. Miren, qué rico, qué rico el día de hoy. Vamos a comer súper rico. Miren, como ven, yo tengo aquí frutas. Pueden acompañarlo también con frutas, el pan tostado también. Entonces vamos a probar un poquito del rollo. Está muy rico. Vamos a probar la sopa. Vamos a probar la sopa. Y también vamos a hacer maduro lampreado, así que no te puedes perder estas recetas el día de mañana. Nos vemos como siempre, 11 y 20, aquí en la cocina del chef. Chao, lindo día. Un abrazo grande. La cocina del chef llegó gracias a Royal Prestige. Bienvenidos a un nuevo reto por equipos. En este reto van a presentar un menú tipo Family Style a cinco comensales. Los participantes le cocinaron a cinco eliminados que regresaron al comedor de MasterChef. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!